Hola a todos, estos son los perritos de mis vecinos, Sara, Yara y Julia, que están encantados de verme y de que los acaricien. La verdad me encantan mucho y son unos perros realmente muy buenos y muy cariñosos. Para mí son como parte de mi familia. Esta es mi casa de campo, esta es su cocina que hemos puesto nueva, con muebles nuevos, es muy luminosa, lo que pasa que cuando grabé el vídeo pues era de noche, os quería enseñar esta casita porque me encanta, me gusta pasar mucho tiempo en ella. Esta es la despensa con la nevera, los pins que me trajeron de Uruguay, los marisquitos que me mandan en la nevera. Aquí también hay cajitas de galletas, productos de limpieza. Son muy divertidos estos, estos imágenes de la nevera. Y aquí hay escobas fregonas, este es un juguete que para mí es pequeño y se lo doy a los gatos o al perro. Y ahora pasamos para el pasillo. Tiene un largo pasillo que da a las habitaciones y al cuarto de baño. En esta habitación, ahora mismo estoy durmiendo yo, aquí está mi madre, esa era la habitación de mi abuela con su armario y las fotos, este es el pasillo. Esta es la habitación en la que dormía yo antes de que se reformara, cuando estaba mi abuela, yo dormía aquí en esta. Y esta es otra habitación. Y es una casa muy tranquila, apenas es el ruido, nada más el de los animales. Y aquí hay un congelador grande y aquí tengo cargada la rumba y hay armarios. Y este es el baño, cuarto de baño. Con la ducha, el váter, el vidrio y bueno. Y tiene mucha luz, al igual que la cocina, son los lugares en donde más luz entra. Y ahora el salón. La mesa donde comemos. Esta es una vitrina. Ahora tenemos juegos de café. Y vasos de todo tipo. Estos vasos son japoneses, que los trajera mi abuelo que era marinero. Los trajera de Japón. Y este es un tapete y los sofás con la televisión, el mueble de la televisión. La estufilla y todo, que se veía al fondo. Y esta es la puerta del medio, que da la puerta del salón. Y este es el hallón. Bueno, y ahora en el pasillo hay unas puertas, una puerta por donde subes estas escaleras. Que antes era un desván y ahora es otra habitación. La arreglamos para que fuera otra habitación. Ahí está con tarima y madera. La verdad que quedó muy bonita. Aquí mi madre que ya tiene las plantas pochas. Y bueno, se ven los campos de los vecinos. Es una mesa escritorio. Con el globo terráqueo que tenía allí. Con este globo terráqueo, mi abuelo me contaba muchas historias sobre los viajes que había realizado en barco. Aquí está España, Reino Unido, Portugal, Noruega y Suecia, Islandia. Árabe Saudita, China, Sur, Ártico, Canadá, Alaska. Y otra vez en Europa. Y ahora, ¡uh! Vuelta al mundo. Bueno, y aquí hay una estantería con figuritas. Que mi madre tiene que llenar todo de figuritas y cuadros. Fotos, fotos y más fotos. Bueno, y aquí detrás está la cama con una mesita de noche y Odín aquí acompañándome en el house tour. Una cómoda donde tengo la ropa guardada. Esa que se ve la que son los vecinos en el frente. Y ahí está el coche de mi madre. Y ahí está la cama y una mesita de noche. Y ahí están los perritos ahí, al sol. Bueno, y eso es todo por dentro. Esta es la casa por dentro. Y bueno, el abrir la puerta, esta es la ciudad que hay por delante. Así está pintada la casa. Y esto es lo que tengo que... Le encontré en casa de mi hermano que la estaba transformando. Y bueno... La compró y eso es lo que tenía por dentro.